¡Nos echan! ¿Cómo? Hola, Nicolás. Sí, soy Lola, sí. Oye, ¿me puedes decir qué significa esa carta que nos habéis mandado? Sí, eso es. En la que dice que tenemos 24 horas para irnos. ¿Qué hora hay nada que hacer? Que nos echan mañana por la mañana a no ser que paguemos los 8.000 euros que dicen que debemos. No tenemos dinero y nos echan a la puta calle. ¿Pero por qué no intentáis entregar la documentación de la ayuda? ¿Aún estáis a tiempo? Lola, por Dios. ¿Cuándo has visto tú un banco que le preste dinero a alguien de quien no puede aprovecharse? Ni el 15 me ha acampado. Un año entre la Puerta del Sol consigue que no os echen. Aunque os encerréis todo el tiempo del mundo, no hay tu tía. Lola. Lola, ¿me estás escuchando? Estamos encerrados en la Asociación como protesta por nuestro desahucio. ¿Cómo que encerrados? ¿Cómo que encerrados? Ustedes como están, no saben lo que hacen. Ya, pero por esa regla de tres tendríamos que dejar hacer a todo el mundo lo que le diera la gana. Tranquilízate, vamos a pensar. ¿Pero qué es lo que hay que pensar? ¡Que esta mujer se ha vuelto loca! ¡Adi! En este pueblo estamos todos locos. Lo importante es saber si esta loca es de los nuestros o es de los otros. ¿No veis que a nadie le interesa lo que estáis haciendo? Lleváis encerrados ya varias horas y no os he enterado ni Dios. Lola, por Dios, escúchame, escúchame, escúchame. Ni protestas ni leches. ¡Os saco de aquí ya! Por favor, hazlo por mí. ¿Tú no te ibas? Pues ahora no me da la gana. ¿Qué pasa? Esta noche lo tengo todo preparado. Quiero que se divorcie de Alfredo y se comprometa conmigo. Manda coño. Con la que tenemos hoy encima, ¿no? Bueno, ya está bien. ¡Me tenéis harta los dos! Venga, imbécil. Te quiero a diez metros de ella. Ni lo sueñes. Alfredo, que te lo estoy diciendo en serio. Vamos, vamos, vamos. El tiempo se acaba. ¿Tampoco te cachondes? Que esto es serio, ¿eh? Que ya está bien, Lola. Que llevo una nochecita que me como a alguien. ¡Uh! ¡Pero Lola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No!